Estimados estudiantes, bienvenidos a un tutorial sobre los mapas conceptuales. De nuevo, vamos en esta pestaña de introducción al curso a hablar sobre las condiciones para solucionar los retos que se nos imponen en este curso. Voy a trapar esta luz acá, el objetivo de cómo afecte la grabación. La otra también. Bueno, simplemente les quería contar que ya descubrí la lucecita. Es que cuando uno hace esto, esa luz no la percibe regularmente, pero es como la que detecta el rostro. Entonces, estos aparatos están leyéndolo a uno segundo tras segundo en su vida cotidiana. Bueno, les estaba diciendo que los mapas conceptuales son una de las mejores herramientas para apoyarse gráficamente. Entonces, resulta que yo les recomiendo el Mainmeister. El Mainmeister es una de las mejores herramientas de mapas conceptuales. Voy a buscar una de mis cuentas. Porque el Mainmeister no te permite sino abrir tres mapas conceptuales. Algunos de ustedes lo utilizan. Pero resulta que yo tengo que utilizar varias cuentas. Para poder albergar ciertos mapas conceptuales, ¿cierto? Yo utilizo pues la opción gratuita. No quiero gastar dinero en estos mapas conceptuales por el momento. Aunque también hay una versión que se paga. Hay diferentes versiones. Y tengo pues diferentes mapas conceptuales. ¿Qué es lo interesante de este sistema? El Mainmeister podría ser un mapa conceptual en la medida en que tiene unos conceptos conectores, ¿cierto? O permite que un concepto lleve a otro y ese otro concepto lleve a otro, ¿cierto? Entonces, así cada concepto se puede abrir e interactúa con otros conceptos. Estamos hablando aquí de la doble titulación. Luego aquí de la introducción. Entonces, aquí se explica lo interinstitucional. Y esto se puede abrirse en otros conceptos. Y eso puede abrirse en otros conceptos. Y esto permite una construcción de varios conceptos. Y cada uno de esos subconceptos puede abrirse en más conceptos. Y puede abrirse en más conceptos. Esto es lo que permite el Mainmeister. Entonces, te permite conectar la idea. ¿Por qué no me gustan las diapositivas? Porque está demostrado que en las diapositivas vamos desarticulando los contenidos. Aunque la idea de las diapositivas era venir conectando en cascada y poder desarrollar una idea, se nos pierde en muchas ocasiones la idea y en la administración es importante. conectar mucho el concepto con conceptos anteriores. En esa medida, entonces, esta herramienta, quiero que utilicemos, nos ayuda a estar conectados. Podemos cerrar esto acá y abrir esto u otro. Y desarrollar otros conceptos, que es lo que nos permite, entonces, luego articular, también hay unas formas, unas figuras que nos permiten, acá, articular un concepto con otro. Aquí esta figura, bueno, en este momento está dormida, creo, quiere funcionar, ah, listo, ya, ya salió por aquí. Depende de la una, depende de la otra, entonces, yo quiero probar la incubatura y puedo conectar un concepto con otro. Entonces, para que entiendan que también existen estas figuritas que te permiten conectar un concepto con otro. Y esto nos permite también ampliar como nuestro discurso. Entonces, son facilidades que tienen estas herramientas. Hay otra que se llama Canva, que también creo que es gratuita, entonces, ustedes pueden entrar ahí, una herramienta de diseño, entonces, usted dice que quiere un mapa mental, un mapa conceptual, un gráfico, una infografía, ustedes pueden presentar sus retos en infografías. También hay otra herramienta que se llama Simmap Cloud, Simmap Cloud, que son mapas conceptuales, mapas conceptuales mucho más estructurados, concepto, articulador, concepto, concepto, articulador, concepto, que ayudan a explicar muy fácilmente también un texto, un párrafo. Pero el reto que les ponga el profesor, por lo general, tiene que ver con literatura profesional, es cierto, con literatura científica acerca de la temática que estamos tratando. Entonces, qué mejor forma que explicarlo articulando mediante ciertos conectores, conceptos. Eso es una de las facilidades que tiene Simmap Cloud. También es gratuito. Esto te permite bajar mapas conceptuales muy grandes. La idea de este curso es que ustedes, en una sola pantalla, me logren presentar el reto. O sea, cuando el profesor les dice, explique tal capítulo mediante un mapa conceptual y luego especifique por qué esto no se parece a esto. Entonces, usted dice, bueno, listo, voy a explicar esto mediante una sola pantalla y puedo demostrarle al docente en seis minutos que leí esto que valía una hora o dos horas de lectura, cierto, porque realmente lo que me gusta con este curso es videos muy cortos en los cuales ustedes tengan una orientación teórica para encontrar un contenido y que ese contenido ustedes le elaboren la asociación conceptual para que ustedes lo incorporen, lo asimilen, el conocimiento que den ustedes y no queden ni en un parcial ni en un profesor. Este curso no se trata de que el profesor venga a decirles, venga, yo soy el que más sé y tuvieron el curso con el mejor profesor, pero de pronto no aprendieron. Tampoco se trata de un curso de, uy, no, qué curso tan duro, tan rajador, qué rico es sacar de tres con uno, pero no me quedó nada en el curso. Este curso es un curso generoso en la nota, pero también generoso en el contenido, en la forma de abordar el contenido, que el contenido quede en la cancha de ustedes, no quede en la cancha del ITM, en el profesor. El contenido se traslada a ustedes, se convierte en un contenido que ustedes manejan como contadores públicos, como ingenieros financieros, como tecnólogos en análisis de costos y presupuestos que van a tener que hablar con una junta directiva, que van a tener que hablar con unos gerentes para explicarles los datos, para ayudarles a tomar decisiones y de que mañana ustedes podrán ser los líderes de su empresa, podrán ser los propios gerentes o los dueños de la misma empresa, porque en muchas ocasiones las personas que están asociadas al asunto financiero resultan siendo gerentes o propietarios de las empresas por sus habilidades, su conocimiento, de la forma como se mueve el dinero, como fluye el dinero, y eso los hace aventajados en el mundo empresarial. Para ello hay que tener entonces conocimiento sobre el administrativo para tener un desempeño adecuado, ético, en el que la empresa se ve como una persona jurídica que interactúa en la sociedad de forma responsable. Y ustedes van a ayudar a que esa persona jurídica tome decisiones adecuadas administrativamente, desde lo financiero, ese es el papel como apoyo en el área contable o en el área financiera como ingenieros tecnológicos. Entonces, vamos a cerrar aquí este video. La idea entonces es que ustedes presenten mediante mapas conceptuales las diferentes actividades. Utilicen cualquiera de estas herramientas u otras herramientas. Hay personas, de nuevo, que pueden hacer mapas conceptuales con la mano. Hay personas que son capaces de explicar el discurso de nuevo. Hay unos que les gusta no mostrar la cámara para no tener que interactuar con su rostro. Pero hay otras personas que dicen, no, estoy capaz de explicar la tarea que el profesor nos puso. El reto que nos puso solamente con discurso. Es válido también. Bien, si alguien dice, solamente con discurso, recuerden que el video tiene que grabarse y ponerse un YouTube. Y ese video me lo comentan al Danifor. Entonces, entiendan que la cosa es combinar mapas conceptuales, lo gráfico o también su discurso. Porque su discurso puede ser gráfico. Algunas personas tienen una capacidad de explicar que no necesitan un tablero. Que solamente con seis minutos de oratoria son capaces de explicar un reto que el profesor ponga. Entonces, adelante, utilicen la estrategia que quieran. Mi metodología es que esta semana tras semana van a tener ustedes que responder por estos contenidos. Y van a construir, no con parciales, sino con elaboración de contenido. Con desarrollo de contenido van a construir una conceptualización adecuada sobre estos asuntos administrativos gerenciales.